Procuro olvidarte Me enredo en amores Sin ganar fuerza por ver si te olvido Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Quisando y contando esas hojas caídas Procuro cansarme Llegando a la noche apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría porque supiera Porque siguiera conmigo Lo que haría por no sentirte así Por no vivir así perdido Yo procuro olvidarte Guiando en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Haciendo y contando esas hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Llegando a la noche apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada Yo no sé lo que haría Lo que haría porque estuviera Porque siguiera, porque así quieras Porque siguiera contigo Lo que haría por no sentirte así Por no vivir así perdido Lo que haría porque estuviera Porque así vienes contigo